¡Hey! Hoy en Ikea te enseñamos a hacer tu fiesta de Halloween súper terrorífica. Hoy cuento con la ayuda de mi compañera Ingrid. Vamos a daros unos horripilantes tips de decoración y vamos a compartir unas recetas para chuparse los dedos. ¡Comenzamos! Hoy traemos a nuestro maniquí y estalta para convertirlo en una momia monstruosa. Es muy sencillo. Con ayuda de un cúter o unas tijeras, corta el fieltro en pequeñas tiras, siempre con la supervisión de un adulto. Si lo necesitas, usa una regla para que queden parejas. Utiliza silicona para forrar por completo el cuerpo del maniquí con las tiras. Cuidado, no te quemes. Por último, para dar un aspecto más realista, utiliza nuestra pintura Mola para manchar los vendajes con pequeñas gotas de sangre. Esta momia se merece un Oscar a la mejor peli de terror. Para las albóndigas sangrientas vamos a utilizar, en este caso, las albóndigas de proteína vegetal de Ikea. Comenzamos cubriéndolas con queso cheddar fundido. Ahora las manchamos con mermelada, a modo de sangre. Por último, le ponemos el ojo. ¡Listo! Parecen horribles, pero están riquísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!